Muy pero que muy buenas bandas hermosas, ¿cómo están? Yo soy Baranto, este es nuestro canal batita de mi vida y en el día de hoy tenemos tiendas, y mucho que no subí un videito de tienda, pero es que en la tienda de hoy tenemos al señor... Ehh... Rengoku. ¿Y qué pasa con este? Parece que se viene el 6 estrellas en la próxima actualización. Así que como que parece que se viene el 6 estrellas y yo no tengo ninguno, voy a intentar sacar dos ya mismo. Vamos a ver si tenemos suerte o no. Y vamos a empezar esta tirada ya, en directito en Trovo Live. Y arrancamos con un Sarutito. Ay, Sarutito, Sarutito. Hola YouTube, están poniendo hola YouTube. A ver, voy a poner el chat. Pongan todos hola YouTube. Pongan todos hola YouTube en este instante. Pongan todos hola YouTube que les habilito el chat. Ahí está. Pongan todos hola YouTube. Ahí va. Ahí va. Todos poniéndole a YouTube. A ver si cuando sale el... Si nos sale un Sarutito. Y todos... Un Sarutito. Un Rengoku y todos están poniendo hola YouTube. Perdió el mod DarkSanti, gente. Acaba de perder el mod DarkSanti. Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que sale. Ojalá que salga, ojalá que salga, amigos. Ojalá que salga. En la primera nada, en la primera nada. Y me preocupa que no salga en la primera nada. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa? Porque nos vamos quedando sin diamantes para la actualización. Vamos. Cafecito de la suerte. Nada. Nada. Que nos toque, por favor, sin Pity. Así nos toca uno con Pity. Si nos toca uno sin Pity, nos tiene que tocar otro con el Pity. Dale, Sarutito. Por favor, gente. Dale, Rengoku. Aparece. Aparece, Bebeto. Estamos esperando. No me digas que me va a salir con Pity. No me digas... No me digas que me va a salir con Pity. No me la container que nos va a salir con Pity. No me la container. No me la container. Por favor. Vamos sin Pity, gente. Fuerza para que me salga sin Pity. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Por favor, sin Pity. Lo queremos. Nos queda una tirada más sin Pity, eh. Última tirada sin Pity. Me asuste. Pensé que haya salido, eh. Última tirada sin Pity. Última tirada sin Pity. Y nada, eh. Vamos. Última tirada sin Pity. En esta tiene que salir sí o sí. En esta tiene que salir sí o sí. Porque si no nos gastamos un Pity entero. No te la puedo creer. No me la container. No me la container. No me la container, gente. No. Nos gastamos el Pity, gente. Nos gastamos el Pity y eso es una muy mala noticia. Encima no tenemos espacio. Unos momentos después. Y vamos. Bueno, acá sale asegurado. Acá sale asegurado. Esperemos que salgan dos, eh. Esperemos que salgan dos. Ahí va uno. Ahí va uno. No van a salir dos, amigos. No van a salir dos. Nos va a salir solo uno. ¿Se imaginan que no sale ahora? Con la música. Mire si no sale, amigo. Robadísimo. Estafadísimo. ¿Se imaginan? ¡Ajá! ¡Ay, qué susto, eh! ¡Ay, qué susto! Bueno, no sé si usar el otro... No sé si usar el otro Pity, eh. O sea, no sé si usar el otro Pity. Me parece mucho. Me parece mucho. Aparte, si no llega a estar asegurado que va a salir este personaje. ¿Se hay de estrellas? Yo me muero. La verdad, estratégicamente no conviene usar otro Pity ahora. ¿Por qué? Porque en la próxima actualización... En la próxima actualización vamos a tener que sacar más de un personaje. Entonces es importante conservar el Pity y es importante conservar los diamantes. Así que nos conviene esperar a la tienda siguiente. Pero de la actualización. Así que, gente, vamos a dejar hasta acá. Nos salió uno solo. Fue un poco fail. Pero bueno, algo es algo. Está bien. Algo es algo. Está bien. Ya tenemos uno. Así que hay que esperar para el próximo. Que en la actualización seguro sale también. Así que nada, resta esperar. Tener paciencia. Ahorren bien los diamantes. No pierdan la cabeza en la tienda porque después va a salir la actualización y no van a tener para sacar los personajes nuevos. Bandita, nos vemos en el próximo. Adiós.